Estamos dando apertura, digo yo, de nuestras puertas nuevamente después de los años de la pandemia y demás a la comunidad, ¿verdad? Estamos trabajando muchísimo en la proyección comunal, que es parte de nuestra misión y la visión de nuestro centro educativo y pues celebrando un montón de fechas importantes, porque hoy estamos celebrando el Día Mundial del Reciclaje, por allá tenemos un stand de reciclaje, que está la gente de la municipalidad, también la Semana de la Alimentación Saludable, tenemos gente del Ministerio de Salud, están vacunando, tomando presión, azúcar y demás, y por supuesto estamos celebrando también el Día de San Isidro Labrador, el Día del Producto Generaleño, ¿verdad? Entonces, pues hemos invitado a todas las familias de nuestro centro educativo a traer todos sus productos, todas artesanía básicamente, o productos elaborados por ellos, ya sean alimentos o demás, o también producidos por ellos, ¿verdad? Entonces, es una forma también de retribuirlo a las familias, ojalá que todas se vayan con las manos vacías, ¿verdad? Para que puedan vender todo lo que traen, para que, pues, de alguna manera les colaboremos nosotros, ¿verdad? Al centro educativo. Como lo indica la directora del Centro de Educación Especial de Pérez Celedón, Rebeca Vargas, el 17 de mayo aprovecharon de organizar una feria y así celebrar una serie de fechas. Como parte de la actividad, unos 30 padres de familia llegaron con sus diferentes emprendimientos, con el fin de darlos a conocer y a la vez generar recursos para sus diferentes necesidades. Agradecerle a la Escuela de Enseñanza Especial por brindarnos la oportunidad de exponer nuestros emprendimientos. Por aquí tenemos todo lo que es repostería y también, bueno, yo me especializo en queques, pero hoy trajimos un poquito de todo. Bueno, y esa es una gran oportunidad para generar algunos recursos importantes para ustedes, ¿verdad? Que a veces tienen tantos gastos. Sí, claro, y no, también para exponer el negocio, para que más personas conozcan, bueno, Caramelo Key es mi negocio, entonces esto también nos brinda la oportunidad de que más personas lo vayan conociendo. Bueno, me parece muy genial, ¿verdad?, el que nos quieran ayudar también a nosotros las mamás, porque además de que tenemos nuestros gastos trayendo a los niños a la escuela y así, entonces nosotros tratamos de solventar esos gastos, ¿verdad?, teniendo emprendimientos. Yo, por ejemplo, tengo lo que son prensitas, tengo vinchas, tengo colas, diaemas y también ropa para niño, para niña y para mujer también. Es un poco más o menos de lo que hemos ido inventando para salir de la situación económica, ¿verdad?, porque sabemos que el traer a niños, bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo traigo mi niña un poco de lejos, entonces, este, ¿desde dónde?, desde Cajón, entonces, y son pases de ella, pases míos, ¿verdad?, y también taxis. Primero me parece excelente la oportunidad, agradecidos con la escuela, correcto, yo tengo un niño de cinco años diagnosticado con autismo, entonces, en realidad, de él nace esta idea, digamos, yo empecé creando productitos como emplasticados, pictogramas, con velcro, empecé primero por mi hijo, ya después me fui haciendo los materiales y ahora hago por encargos, digamos, todo lo que son agendas visuales, que para aprender números, colores, animales, de todo. Sí, mi sobrino, el de mi, el hijo de mi sobrino, que está aquí, ya está, estoy con ayudándole a la esposa de él. Bueno, y vienen hoy a participar de la actividad, cuéntenos, ¿qué traen? Tamalitos, arroz y huevos, ya, ella me dijo que traía eso. Es importante, es una forma de generar recursos para ayudarse. Sí, claro, de hecho se ayuda mucho a ella con el bebé, porque ahora está un poco difícil la cosa, entonces, yo le trato de ayudar en algo ahí. De esta manera, una vez más, se realiza una actividad de este tipo, para apoyar a los padres de familia en sus emprendimientos.